Finales de 1992, cuando aún estábamos con la resaca de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Deposición Universal de Sevilla, se creaba el 061 en la provincia de Málaga. Me viene a la memoria los inicios, cuando pasábamos las noches en las unidades porque no teníamos otro lugar donde estar. Recuerdo aquella primera foto en sala de crisis en calle Córdoba, de todo el grupo. Joder, pero tenía bastante más pelo. Un beso muy fuerte. Hola a todos. Dicen que han pasado ya 25 años desde que empezamos aquella aventura. A algunos se les habrá caído ya hasta el pelo. Y no es mi caso, es que me gusta este estilo. Recuerdo cuando la gente nos pedía bombones de butano por la calle y lo difícil que era para nosotros ir al baño con el mono. Disculpad que no pueda estar con vosotros este día. Recuerdo que Jesús va a estar en mi nombre para recoger el sobre del Espíritu Evo. Recuerdo las enormes pantallas que teníamos en Corcon, además también de las carpanchas tan cutres en las que estaban los equipos. Dios mío, si volviéramos antes. Recuerdo cuando decíamos con orgullo, este es el modo EPEX de hacer las cosas. Recuerdo, lo recuerdo todo. Muchas cosas. Muchas, muy buenas, muy buenas. Y otras, más. Pero todas, todas, me han hecho cosas. Recuerdo cuando dormíamos en la UIMO. Aquí vamos, a patrullando la ciudad, igual que el primer día, 25 años después, aquí, en Bálaga. Recuerdo el chalequito. Mi mejor recuerdo es el cariño de todos mis compañeros en el peor momento de mi vida profesional. Recuerdo el primer día que empezó el 061. Era noche buena, me tocó la guardia, con Carlos, Susana y María Luisa Martín Reyes. No llamo ni Dios, pero lo pasamos genial. Recuerdo las ganas que teníamos de ser los mejores. Recuerdo las 25 navidades que he pasado aquí junto a mis compañeros en el TV. Y yo recuerdo los 25 años que llevábamos comprando el décimo de lotería y nunca lo otro nada. Ah, y aletas de fina tampoco. Recuerdo la entrevista que me hizo Ángel Lárico y José María para entrar en el 061. Yo todavía recuerdo el día de la inauguración del 0, así como la primera guardia. Recuerdo todos los días a todos mis compañeros. Así que, recibir un fuerte abrazo a todos. Recuerdo una madrugada que nos dieron un aviso, un precipitado desde un sexto piso, la barriada La Paz. Acudimos allí y al llegar al lugar allí no había ningún paciente, no había nadie. Encontramos un forfiesta con el techo hundido, pero paciente ninguno. Y entonces vuelve a llamar el centro y nos dice que el paciente precipitado estaba en su domicilio. Nos quedamos con cara, vamos, de asombro absoluto y subimos arriba. Y cuando llegamos allí al domicilio, efectivamente había un chico de 18 años, sentado en su sillón, muy cómodo, sin ninguna lesión ni dolor siquiera. Y la madre, eso sí, la madre muy acelerada, diciendo que el susto que se había llevado, que había sonado el portero electrónico y le había dicho eso en la voz de su hijo, que mamá, ábreme, que me he caído. Recuerdo cuando le explicábamos a los pacientes que el 061 estaba para situaciones de extrema gravedad. Recuerdo mi primera guardia con Joaquín Arrabal y Carlos de Jorge. Recuerdo la formación tan intensiva y tan exhaustiva que tuvimos los primeros teleoperadores en Calle Córdoba. Con José Manuel Martín Vázquez, María Luisa Martín Reyes, Fernando Casado, Javier Ferrer, Manolo Bayona y con José María González a la cabeza. Y también recuerdo lo amenas que eran algunas noches, algunas cuartias de noche, teniendo en cuenta lo que podíamos ver en los hostales de dudosa reputación que había al otro lado de la calle. Me hubiera encantado estar hoy con vosotros. Un abrazo para todos y me acuerdo muchísimo de todos vosotros. Recuerdo cuando empezamos en el 061 que cada vez que entraba una llamada todos salíamos corriendo para escuchar lo que era. Era como la victoria de que esto está funcionando. Enhorabuena, feliz aniversario. Recuerdo hace 25 años que empecé a trabajar en esta empresa. Buenos recuerdos, buena gente. Recuerdo cuando nos decían que abandonáramos la huelga porque se pensaban que éramos de gremio de la basura porque no conocían nuestra huelga. La camaradería que había entre los equipos, que constituíamos realmente una familia. Especialmente con mi charo y mi maquillorista. Y nada, siento no poder estar ahí con vosotros. Os envío un enorme abrazo a todos. Un beso para las compañeras del 0. Para mí sigue siendo la bomba. Recuerdo lo difícil que nos resultaba a la gente del civil cambiar codos del clínico. Que decían que el restaurante se comía muy bien. Y además también la noche interminable de risas que nos regalábamos toda la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me acuerdo de lo bien que nos lo pasábamos dentro y fuera del trabajo. Recuerdo que hace 25 años éramos muchos más jóvenes. Teníamos mucha ilusión, mucho compañerismo y muchas ganas de aprender y ser los mejores. Recuerdo en Cali, Córdoba, cuando no tenía escarpancha y veníais a apuntarnos los avisos, no comentabas los diagnósticos y tratamientos. Esa profesionalidad y esa humanidad, tras 25 años, aquí me tenéis estudiando. Recuerdo la época más atractiva de mi vida, 061.